Tómame la mano que tu eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Tómame la mano que tu eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Gracias por ver el video.